La que vas a escuchar es la musiquita del programa. Chola, total, pero modernizada. Hemos cholificado una gran canción. ¡Qué lindo! ¡Qué tenen, qué tenen, qué tenen! Chay Camaya, Chay Camaya quiere decir hasta ahí nomás, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy feliz. Primero, todavía no lo enfocamos. Aquí tenemos a un hombre que siempre ha sido cabeza de grupo desde el colegio. Verdad, extraordinario. Aquí me han traído algunos datos de él. Saludos a Maru, que es la difunta. Tiene tres hijos, dos hombres y una mujer, y cuatro perros. O sea, tiene más perros que hijos. Estudió ingeniería en la Universidad Agraria. Vida profesional, empezó con la obra de Juego de Niños. Sus programas, Intimidades, La noche del cabezón, Mi hermano menor. Sus libros, tiene libros, muere de risa. Uno se llama Habla, así, lacónico, chiquitito, habla. Mira, el otro se llama Presenta y está por salir, responde. Ha hecho todas las novelas del país. Increíble. Hoy está un poquito replegado de la televisión, ¿verdad? Porque la televisión está media maluca. Me refiero a la de señal abierta, ¿verdad? Así que ahora hemos tenido la curiosidad enorme de traerlo. El placer de contar con él. Él es el cabezón Lertora que sale caliente. Has visto que he mandado saludos hasta a tu mujer para que no creas que es un programa. Es un programa donde nosotros agradecemos la presencia del invitado. No es para cochinearlo, ¿verdad que sí? ¿Cómo estás, Cholito? Muy contento de estar con tu público y estar contigo. No nos vemos hace una punta de años. Hace una punta, ¿no? Estás peor que antes, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero de piedra, de piedra. Sí, de piedra. Esa es la cama, de piedra es la cabecera, ¿no? Estás preguntando. ¿Así es el programa? Sí, así es. Informal total. Informal total. Concurso de letras. De cochineo. Eres como un tronco seco y todo. Sí, 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 sí. Yo soy, pues, el cabezón Lertora, es verdad. Le estaba contando a tu productora que estamos aquí en Barranco, grabando en Barranco, ¿no? En tu empresa. No, tú. Ay, 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 claro, claro, sí. En Barranco, Lima, Perú. Lima, Perú. Pero tu empresita no está en Barranco, sino... Aquí está mi corazón, porque yo he crecido y nacido y he crecido aquí en Barranco. Sí. Mi padre vive a dos cuadras de acá. Una de mis hijas a cuadra y media de aquí. ¿Soltera? Mis nietos mayores estudian en el Colegio de los Ríos Rojos de Barranco, que están dos cuadras de acá. Los Ríos Rojos, mira, escucha, qué ves. Así que mucho Barranco. Y te estás dedicando a una consultoría, ¿no? Ya no es la televisión, ya no es la vida histriónica. Consultoría de communication al Bricias. Así es, para presentation. Para presentation. Si quieres, puedes darnos tu email para que se comuniquen contigo. Sí, bueno, la web de nosotros es www.jaimelertora.com. Ah, qué bien. Y trabajamos, sí, ayudando a las empresas a desarrollar habilidades comunicativas en sus ejecutivos. Ah, qué bien. Oye, hermano, me ha llegado un email ahorita que dice, un tipo inglese en una tienda de venta de discos compactos en La Habana, ¿no? Y pregunta, señor, ¿tiene la canción Morir de Amor por las hermanas Fabriza en 45 revoluciones? Y el otro le dice, no, pero tenemos morir de hambre por los hermanos Castro en una sola revolución. Cuéntanos algún chistecito, porque aquí le sacamos de la tremenda solemnidad al invitado, porque tú eres solemne, más seco, mi compadre, pero cuando le dan el micro, ¿quién se lo quita? Este, cuéntanos algo. No se puede competir con tú, Loloza, contando chistes. Aquí ha habido una pre-entrevista que el hombre ha estado calentándome para que yo me anime a contar algún. Te conté, aunque se ve que no estás muy actualizado en tecnología, cuando te pregunté quién es el papá del Príncipe Azul, Blu-ray, no lo conocía. Blu-ray, yo no lo conocía. Bueno, los técnicos, la gente de ahora sí sabe de qué se trata. También te conté el padre que le dice a su hijito, a ver, niño, di una mentira y el niño dice papá. Muy buena. Yo aquí también tengo una. ¿Sabes qué? Hace poquito se hizo el gran concurso para Miss, Miss se llama Miss Tín. Tín, 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 valen, tín, 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 Miss Tín. O sea, chiquillas que no llegan a los 18 años. Creo que es hasta los 16 nomás. Pero se supone que ya pasaron por primaria y algunas están terminando media. Pero no saben ni Michi, hermano de Cultura General. Eso ojalá se mejore, se arregle. Por ejemplo, una chiquita se llama Candy. Candy, ¿qué opinión te merece que Gaddafi deje a Libia? Y la otra contesta, sí, me parece muy bien. Si no tienen hijos pequeños, mejor que se separen. Qué bestia. Tú, Kika, si me haces acordar ahora también una entrevista que le preguntan, uno al otro le dice, oye, ¿tú qué opinas de que los curas se casen? Bueno, hermano, si se quieren. Y sigue Candy, se prendió de Candy porque era la más mula, obviamente. Una minusválida mental. Le ponieron los supositorios por la oreja porque tenía caca en la cabeza. ¿Verdad que sí? Le preguntaron, Candy, ¿qué opinas? Algo solo hay a eso. Yo creo que era muy... Candy, ¿qué opinas del tsunami? A mí me gusta más el tiramisú. Qué bárbaro. Qué buena. Candy, ¿qué opinas de la situación padecida por la niñez de ese 8.9 grados y el tsunami en el Japón? Espero que los niños del Japón estén resguardados con el temblor del 8.9 grados con su mami, su papi y sus hermanitos. Estamos fregados, hermano. Estamos fregados. ¿Qué es lo más rápido? Le dicen en el colegio a unos chiquitos. Uno dice, la luz, aprieta, se prende. Y el otro, Pedito. ¿Qué es lo más rápido? El rayo. El rayo. Y te mata. Jaimito, ¿no? Jaimito, el ches humano. Jaimito. La diarrea, ¿ve? La diarrea. Sí, porque esta mañana me levanté rápido como un rayo, prendí la luz y ya me había hecho caca. Te toca, te toca. Dos animalitos se encuentran en el bosque. Uno lo mira con curiosidad al otro y le dice, ¿tú qué eres? Yo soy un perro lobo. La crema. ¿Cómo es perro lobo? Perro lobo, ¿no? Lo que pasa es que mi padre era un perro, mi madre una loba, y del cruce salió, soy un perro lobo. Ah. ¿Y tú? Bueno, yo soy un oso hormiguero. ¡Anda, mentiroso miércoles! Eso me lleva a un chistecito muy bonito. Resulta que en una cantina estaban chupando unos y llega uno con su perrita a la cantina, entonces la amarró en el árbol cercano a la cantina. Entonces la perrita estaba deseosa, ¿no? De hacer acto sexual y eso se olfatea. Y habían 20 perros ahí dándole vueltas así. Entonces viene un policía. Le dice, ¿quién es el dueño de la perra? ¡M aquí! Un tipo. Ah, M ahí. Dígame, ¿sabe qué cosa? Tiene que sacar su perrita de ahí porque hay 20 perros que le están dando vueltas. Por favor, su perra está alzada. No puede ser, si yo la traje alzada y la dejé un ratito de abajo ahí, su perra está caliente. No puede ser, la dejé debajo del árbol, en la sombrita. Su perra necesita que la crucen. No sé, pero yo lo vi con los ojitos cruzados. No, no, por favor, necesita un acto sexual. Entonces dice, ah, fabuloso, siga nomás, porque yo siempre me he muerto por tener un perro policía. Ahora te toca. Está bueno. Un condenado a muerte en un país emergente, o sea, carente de PBI, es condenado. Miren esos términos, ¿eh? Y estrenan con él la cámara de gases nueva que habían comprado en el pueblo. Y estaba condenado a muerte por una serie de violaciones. Entonces lo llevan todo el camino, lo sientan, los testigos lo amarran con correas, los fotógrafos, la prensa, el cura, todos los personajes. Y el hombre cuando está ahí empieza a reconocer el sitio y en eso levanta y empieza... Y dice, qué buena, valiente cámara de gas, no tiene techo, dice el pato. Te ríes, le dice el verdugo. Ríete nomás, espera de que te empiecen a caer encima los balones de gas a ver si te vas a rir. Es bueno. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, sí. Qué ingenuidad ese. Seguimos con Candy, ¿eh? Para que veas todas las preguntas que yo anoté y que ella respondió. Pregunta, Candy, ¿qué piensas con la ola radiactiva? Radiactiva en Japón. Me parece muy bueno que una emisora de radio haya llegado tan lejos. Candy, ya el gringo, el entrevistador gringo. ¿Qué es el tsunami? ¿Qué es el tsunami? My name is Candy Pérez. Candy, ¿cómo se dice perro en inglés? Doc. ¿Y cómo se dice veterinario? Doctor. Bueno, y vamos a guardar este pedacito mientras tú nos cuentas algún chistecito. Bueno, este es un alumno de medicina que era un vago de miércoles. Está en el primer año. Estaban hablando de anatomía básica. Tenía que dar examen oral y están los amigos de ahí detrás y el jurado le suelta la primera pregunta. Le dice, a ver alumno, háblenos del oído. ¿Del oído? Sí, claro. Vamos, vamos, las partes del oído. Bueno, pues la oreja. No, la oreja no, la de oído, la parte de adentro. Ah, y el amigo que está atrás le dice, Pepe, el yunque. ¿Ah? El yunque. ¿El yunque? Sí, digo. Bueno, el yunque. Bien, alumno, siga, siga, le dice el jurado. Bueno, pues el yunque. Entonces el de atrás, Pepe, el martillo. No jodas, ¿cómo va el martillo? ¡Qué imbécil! El martillo. Ah, qué bien, qué bien. Siga, siga, el yunque, el martillo, ¿qué más? Bueno, el martillo, dice el pati y el amigo. Pepe, el estribo. Ana, no jodas, le dice, sí. El estribo. El estribo. Muy bien, muy bien, siga, siga, ¿qué más? Y el amigo va atrás, Pepe, sí. La trompa de Eustaquio. No me jodas, sí. La trompa de Eustaquio. Muy bien, ¿qué más? Bueno, la flauta de Bartolo, la carabina de Ambroso, la mochila de... Una vez se pone romántica la esposa porque habían cumplido 15 años de matrimonio. Y le dice Felipe, albricias, albricias, oh, maravilla, oh, tres veces, oh. ¿Has visto? Oh, oh, tres veces, oh. Yupi. Hoy cumplimos 15 años. ¿Qué tal si para festejar matamos un pollo? Bueno, ¿qué culpa tiene el pollo? Le dice, ¿por qué no matamos a tu hermano, que es el imbécil que nos presentó? Y aquí sí, ya sí, la chiquita, oye, pucha, pregunta, ¿y cómo se dice veterinario, doctor? Pregunta Candy, ¿qué es un maremoto cuando usted va en moto y se marea? Candy, ¿qué opinas de los acontecimientos en Japón? No entiendo cómo se metió tanta agua en Japón si ellos tienen su muralla china. Muy intelectual. Muy intelectual. O sea, era, pucha, minusválida mental. Una en el matelminto. Se dice que en el matelminto, en la escala de valores de los animales, es el que menos inteligente es. Tú me contaste algo de ver esta niña espectacular en el previo de este programa. Sí. Y esta chica no tiene ni nido ya. Ni nido. Ni nido. La gente no sabe qué era el nido, ¿no? No saben, no saben. Kindergarten se podría decir. Kindergarten. Sí, es verdad. Kindergarten. Kindergarten. Parece un término español. Dice que está Jesús en la última cena. Todos los discípulos ahí puestos para el cuadro, ¿no? Seis acá al lado. El pata levanta, los miraban todos con una admiración tremenda. Silencio. Y el pata dice, Jesús dice, queridos discípulos, hoy me veis. Mañana no me veréis, pero me volveréis a ver. Silencio. Total. En eso Pedro al costado le dice, Cristo, cada día te queremos más por lo bien que te explicas. Muy bueno. Yo también sé uno de Papa Dios ahí de Jesucristo que estaba con sus apóstoles. Y viene el mozo a cobrar la cuenta, imagínate. Y se la chanta a Jesús. Jesús ve y dice, Juan, paga. No, estoy misio, estoy aguja, pe. Pedro, paga. No, estoy misio, pe. Entonces se levanta a Judas y dice, total yo pago. Esta noche me pagan. ¡Telizura, cara! ¿Cuál te cuento? Llama el patrón a la casa y le dice, María, ¿llamó algún imbécil? No, usted es el primero que llama, señor. Bueno, este es un poquito largo, te lo voy a contar igual. No, no, sí, nos gustan los largos. Té. Claro. El té. Sí, sí, sí. El té verde es buenísimo. El té es muy bueno. Bueno, este es un poeta que estaba de visita en una ciudad europea y ve tanto verde, tanto edificio, tanta cultura que le provoca escribir y no tenía un cuaderno encima. Entonces ve pasar una señora y le dice, señora, disculpe, ¿la puedo interrumpir? Sí, sí, joven, dígame, mire, ¿dónde puedo comprar un cuaderno en esta ciudad? Mire, le dice, allá al frente hay una librería, pero yo no le recomiendo que vaya porque la señora que atiende, olvida, es pesadísima, mejor no. Mire, camino usted, cuatro cuadras más abajo está la estación de metro. Baja usted al metro, tome, se baja siete paraderos más allá y sube cuatro cuadras a la izquierda, cuatro a la derecha, hay una plaza, ahí en la plaza le van a indicar dónde a siete cuadras más hay una librería. Entonces el pata dice, bueno, gracias, gracias, señora. Y dice, bueno, ni hablar, voy a esta nomás, ¿no? Y cruza la pista y se va a la librería, tin, tin, se da la puerta. Buenas, la señora, buena señora, tiene un cuaderno, por favor. ¿Para qué lo quiere? ¿Para niño o para niña? Bueno, un cuaderno para niños, me viene. Es que lo tenemos para niño azul y para niña rosa. Bueno, para niño azul. ¿Y cómo lo quiere? Engrapado, cosido a mano, con grapas. Bueno, no sé, engrapado, me viene bien. Lo tenemos rayado, cuadriculado, con puntitos. Bueno, rayado, me va bien. Y lo tenemos en papel de 40, de 60, está en ese plan cuando es soptitín, se abre la puerta de nuevo y entra un tipo con un water al hombro. Este poeta se queda en la calle. Señora le dice, este es un water. El culo se lo enseñé ayer y el papel higiénico que quiere es ese. Es muy bueno. El chiquito que entra a una farmacia le dice, señora, por favor, me da 10 rollos de gasa. ¿De gasa? ¿Qué? Mi mamá, mi mamá me manda. ¿Qué? ¿Se lesionó? ¿Se hizo algo daño? ¿Se hizo daño? No, se va a disfrazar de la momia. Qué imbécil, caramba. Me ibas a contar uno de fórmulas, algo así. Me pareció. No, bueno, ese es otro alumno que va a dar examen también. Este es examen de mineralogía. Pucha, este es lindo. De minerales, ¿no? Sí. Era una bestia el pata, no había estudiado jamás nada. Está parado ahí frente al jurado y el jurado tiene los minerales ahí encima, los tres miembros del jurado con los minerales. Entonces le dice, a ver, estudiante, y le da uno de los minerales y le dice, díganos ¿qué es esto? Entonces el pata dice, bueno, una piedra. Y entonces el amigo que está atrás le dice, Pepe, vas alto. ¡Una piedra! ¡Qué imbécil! ¿Tú sabes cuál es la fórmula del agua, del agua bendita? Ese me lo ibas a contar tú y te acabas de acordar. Sí, no, es que me iba a agarrar de ese. Del agua bendita. La fórmula del agua bendita. ¿Cuál es? H, Dios, oh. Bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Bravo! Un tipo... Se exitó. Esa es la familia, familia. Se exitó, se exitó. Mi prima Rebeca, mi prima Rebeca. Ya. Entra un tipo de una dependencia y le dice, bueno, señor, ¿tiene alpargatas? Sí, muy buenas, muy buenas. ¿Tiene alpargatas? Tienes que reírte, pues ahí. Pues era la bella. Es muy buena. Es muy rápida. Pues es como, señor, ¿me da la hora de disculpe y la indiscreción? ¿Cómo no? La siete, modestia aparte. Entonces, te estoy compartido. Hay un montón de esas. Soy tan piña que el día que dividan a la mujer en dos, a mí me va a tocar la parte que habla. Qué buena frase también es esa. Qué haces si llegas a tu casa, le dice un tipo a uno que era bien brutón, una mula. Qué haces si llegas a tu casa y encuentras a tu mujer con otro hombre. Y yo, delante del hombre, le reto. ¿Le retas? O sea, le llamo la atención, lo humillo. A él. Entonces, le dice, pero ¿y si él reacciona mal y te da un lapo? Si me da un lapo, yo le respondo. Y si sabe karate, ¿qué va a saber karate el petiso ese? Él sabía quién era. Esa persona que llega y encuentra a su mujer con otro en la cama y le dice, María, ¿qué hace ese tipo en mi cama? Maravillas, Pepe. Maravillas. Estos eran dos cholitos. ¿Sabes alguna anécdota para cerrar con eso? Porque ya estamos casi en las postremerías. Las postremerías, los postres. De este programa Extra Motoroy. Bueno, estos eran dos pintores que siempre iban en andamios. Ya estaban en el quinceavo piso. Y a uno de ellos le da deseos de misionar. Qué bonita frase para no decir orinar. Omear. Entonces, omear. Mea culpa, ¿no? Entonces, le dice, baja un poquito, baja un poquito y se mete al cuadrito que estaba ahí, a la altura del catorceavo piso. Se mete, hace su pilita, regresa y se había caído el andamio con el otro al piso. Obviamente, muerto el tipo. Al día siguiente, el velorio. Y le contó a su mujer, oye, mira, se cayó, feliz, muerto, tenemos que ir al velorio. ¿Y tú qué hacías? Yo me fui a orinar y no me caí, felizmente, gracias a Dios. Entonces, van al velorio. Estaban en pleno velorio. La viuda, la esposa del imbécil que vivía, y etcétera. Entonces, viene la señora. Viene la señora y viene una comisión de dos pintores con un maletín. Señora, en la junta de pintores con andamio, le envían estos 100 mil dólares en homenaje al muerto y le entregan, abre el maletín, 100 mil dólares. Y la otra lo estaba mirando al vivo con odio. Vienen otros más, otros dos. Le dice, señora, señora, la junta de seguros, reaseguros de seguros del servidor, le traen estos 200 mil dólares para que sobreviva bien, porque es en homenaje al muerto. Entonces, la señora del vivo lo mira y le dice, y tú, imbécil, te fuiste a orinar. Muy buena. Muy buena. O sea, quería que se muera el imbécil. Ahora cuéntanos la última, porque ya estamos despidiendo esta partecita. La última es decir que ha sido un placer escucharte, verte después de tanto tiempo y ver que sí es no solamente vigente, sino mejor. Está mejor hecho lo que creo, ¿no? Sí, no sé. Más hecho lo que nunca. Espiritualmente. Físicamente. Vocalmente. Vocalmente. Y espero que sexualmente. Eso de vocalmente te habrá contado algún primo. No me la pongas antes, no me la pongas antes. No, pero algún otro chistacito, porque tienes que cerrar tú, tú eres la estrella. Yo soy... Sí, tú eres el invitado estrella. Cabezón Léctora. Hasta que Ivana, un chiste, les cuento que él se dedicaba al fútbol, ya les conté, él estaba en media cancha y su cabeza ya estaba en outside. Verdad. Para dormirse, para acostarse, dice que su mujer le acomodaba la cama hasta el extremo, que él ponía la cabeza en el colchón y el cuerpo en la almohada. Una vez se fue a una tienda de sombreros y le dijeron, y él le dijo, quiero ver un sombrero para mi cabeza. Y el dueño de la tienda le dijo, yo también. Voy a terminar con uno autobiográfico, entonces. Ya. Los marineros llevan el nombre del barco en la gorra, y yo no hubiera podido ser marino, porque hubiera tenido que llevar los puertos de todas las visitas. Así que es autobiográfico. Es autobiográfico. Un aplauso en todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por venir. Extraordinario. Gracias. Gracias. Muchas gracias.